Raza, querido auditorio, si van a andar por la Rafael Muñoz, la Juan Chay, pónganse trucha, acaban de tirar ponchayantas, algo bien, ahí se encuentra la policía municipal aquí, a decirle lo que pasaron, les tronó la llanta, ahí lo llevan, al momento lo que les voy a informar, pues ya no ocupan peritos, ya no ocupan periciales, porque ya nomás llegan y los levantan, de tantos ponchayantas que son, pues ya, al momento 52 unidades de la policía municipal, van, en el lugar, esto es lo que les voy a informar, la 174 y la 146, todo esto estaba texto de ponchayantas, algo bien, algo bello para el camello, así que, si van a andar por estos lados, pónganse trucha, porque, en el lugar, nos conocemos, pero, aquí en los Tirono, pero hay ponchayantas, os aturro a todos los del Pro One, que están chamillando ahí, al Chapo, cáiganle, algo bien, algo bello para el camello, pues allá van la policía municipal, a buscar más ponchayantas, pero el daño ya lo hicieron, un saludo a toda la raza, espero que ya los sigan, levantado todos, raza, porque si, te truenan machín, porque en la pura curva tiraron, con ponchayantas, a alguien iban siguiendo, a algún pedo atorado traían, porque si, vamos a regresarlos, planeta del planeta, aquí me venía yo, aquí están los arrancones, en estos lugares yo me venía a coger, algo bien, cogíamos muchas torturas, todo lo que se podía coger, en que si se podía ya, ya pasó a la historia, ¿qué fue? tiraron ponchayantas, en la terraza, algo bien, al momento es todo lo que les puedo informar, se va yendo a la policía municipal, dos unidades, y pues ya se las llevaron, esto es lo que les puedo informar, recuerden que, Caborca Boots, tiene todos los sombreros en especial, todas las tejanas, en farmacias similares, es lo mismo, pero más barato, llanterangulo, si te ponchan la llanta, con un ponchayantas, pues llanterangulo, tiene las llantas rovesitas, y a muy buen precio, nos vamos querido auditorio, les informo, que todo está tranquilo ya, así nomás, retiraron todos los ponchayantas, la municipal, vamos a estar al pendiente, bien se Dios me los bendiga, cwhite guitarra no, más barato, vamos a ir para ti bueno,